Padre, Padre Dios, Corderro Divino, cuánto te doy las gracias papá Al cordero fuiste llevado al patadero, te escatimaste tu propio cuerpo ¡Gracias! Padre Dios, Cordero Divino, te doy las gracias porque aún me ama Yo reconozco que te he ofendido Con mis acciones y con mis palabras Padre Dios, Todo Poderoso Toma mi mano, guíame mis pasos Te ruego Padre nunca me abandones Porque sin ti no se lo quería Ay vida, seguimos avanzando Hermano Juan Cisneros, Tania Trujillo Avancemos familia Que la corona de vida nos espera Gracias Cordero Divino, Santo Padre Dios, Cordero Divino Te doy las gracias porque aún me ama Yo reconozco que te he ofendido Con mis acciones y con mis palabras Padre Dios, Padre Dios, Todopoderoso Toma mi mano, guíame mis pasos Te ruego, Padre Dios, Padre Dios, Todopoderoso Toma mi mano, guíame mis pasos Te ruego, Padre, nunca me abandones Porque sin ti no se lo quería No importa, aunque te desprecien No importa, aunque te rechacen Tú tienes una vida nueva Riqueza allá en el cielo No importa, aunque te desprecien No importa, aunque te rechacen Tú tienes una vida nueva Riqueza allá en el cielo Gozando se está por Lima Papito Ponciano Rojas Y mi amada Madrecita Yolanda Gracias Papito por todo, te quiero mucho ¡Hey! ¡Hey! ¡Una vueltecita! Iglesia, iglesia, casa de oración Siembra adelante Saludamos a mi hermana María Sandoval Y esposito Porrubichaca ¡Hey! ¡Danzando arriba y arriba Con gozo y alegría ¡Hey! 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 Y como se goza la gente en AMLO ¡Guachuy! 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 ¡Hey! Un saludo muy especial A unos grandes amigos Raonito Medrano A cielos abiertos ¡Guachuy! 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 ¡Hey! 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 Gracias por ver el video.